El día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has decidido mirar A los ojitos así, es que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la cara y tiempo Para que llegaras con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan estas cosas Que no importa si a tu tonto soy así Yo me paro y se me tira que se escope mi vida Imaginando que voy a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde Como siempre la esperanza dice Que no importa si a tu tonto soy así Es que cuando una noche de un bostezo de sol Me pediste que te diera un beso Por lo baratos que sale mi amor Que te gusta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós Que un placer considero en esta vida Ahí me quedé con una mano al corazón Y en la otra excusas que ni tú entendías Por eso esperaba con la cara y tampoco para que llegaras con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan estas cosas Que no importa si a tu tonto soy así Yo me paro y se me tira que se escope mi vida Imaginando que voy a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde Como siempre la esperanza dice que te empieza así Y es que empiezo a pensar Que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar Que los demás tan solo a partir Por eso esperaba con la cara y te empapara Que llegabas con rosas con mil rosas Para mí Porque ya sabes que me encantan estas cosas Que no importa si a tu tonto soy así Y aún me parece mentira que se escope mi vida Imaginando que voy a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde Como siempre la esperanza dice que te empieza así Y aún me parece que me encantan estas cosas